El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los insultos de Daniel Ortega en contra de él y del presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, a quienes tildó de arrastrados por poner en duda los resultados del Consejo Nacional Electoral Venezolano, que designaron a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. En su cuenta de la red social X, Petro aseguró que Ortega los llamó arrastrados por querer una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela, y le respondió al dictador nicaragüense diciendo «Al menos yo no arrastro los derechos humanos del pueblo». Durante su intervención en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del ALBA, realizada este lunes 26 de agosto de 2024, Ortega señaló a los gobernantes de izquierda Gustavo Petro y Lula da Silva de competir por ser el representante de los Estados Unidos en América Latina. Días atrás, Petro y Lula exhortaron una vez más al régimen chavista a divulgar las actas electorales del pasado 28 de julio, a lo que la dictadura venezolana se niega a publicar. Ambos países advirtieron en un comunicado conjunto que siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Sin embargo, la opositora Plataforma Unitaria reunió y publicó más del 80% de las actas, que confirman el triunfo apabullante del candidato Edmundo González con el 67% de los votos. Ortega llamó a Petro y a Lula arrastrados y le exigió respeto al presidente brasileño por haberlo llamado dictador durante una entrevista. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado. Sigue la cobertura en nuestro sitio web confidencial.digital.